Oiga, 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 chaval, aunque no le puedo atrever. Le envidia los carcones. Muñeca, muñeca, para todas las niñas que salgan aquí, pero solo las niñas que salgan, solo las que salgan. No te vale decir para mi hermanita, para mi prima, no, solo las niñas que salgan. Mirá, le envidia los carcones. Le envidia los carcones. Las niñas, ya los niños varones ya no tenemos, se nos acabaron porque hay más niños que niñas. Ah, sí, ya le dimos. Pero tenemos todavía para niñas, muñequita bien bonita, hermosa, preciosa, hermosísima, lindísima. Muñeca, 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 aquí tenemos una muñecota usted, se quiere una muñecota, está la norma. Hola, para niñas nada más, hola, para niñas, se acabaron. Ya tenemos de niños, para niñas, para niñas, hola, para niñas, tenemos ya, los de niños ya se acabaron, así que estamos regalando para niñas, todas las niñas que quieran una muñeca, salgan de la calle principal, por favor. Y busquen aquí donde vamos haciendo la bulla. Aquí nos vamos a hacer una, vienen montones niñas, ve, démosle a la niña pues. Salgan con su mamá, con su papá, salgan con su niña de brazo, aquí le tenemos muñeca para todos regalos. Muñeca, muñeca, regalada, regalada, gratis, de fin de año, regalos de fin de año, tanta se trazó, así que se las traemos hasta hoy. Hasta hoy se las traemos. Jujete, juguete, de niña. Ay, anda una pelona, mire, ve. Le vamos a regalar una niña, y usted nos regaló, digo, no muñeca y nos regaló una niña. Usted tiene cuatro niñas, ¿verdad? Estamos llevando niñas. Una. ¿Usted tiene una? No. Sí, tiene una. ¿A dónde usted? Sí, tiene una. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? En la casa. ¿Y por qué dónde la trajo? Es que está tiernita. ¿Cuántos de las tienen? Tres. ¿Y usted? Tres. ¿Y usted cuántos de las tienen? Cinco. Empezó temprano la batalla. Vaya, dale para las niñas, pues. Ahí le dije que le mandan el soltero en el 4K. Le estamos llevando, le estamos llevando las puñetitas, puñetitas. ¿De 12 años la tuvo, pues? No, tiene 15 años. Tienes meses. Es que de un contrario, ¿cuánto año tiene? Tienes meses. Tienes meses. Tienes meses tiene el bebé que acaba de tener. Tienes meses. ¿Y una niña de esas? Sí. Muñecas, muñecas, gracias a las niñas que salgan a la calle, aquí donde vamos con la huya. Ya son las últimas, son las últimas. Ellos tienen que estar con su papá y su mamá. Hoy digo, solito, cuando no con su mamá. Ya no quiere niña, hoy quiere niño. Ah, es cierto. El niño quería primer niño. Ajá, por ahí quiere niño. Ahora quiere niño. Ahora quiere también, pa. Ajá. Ajá. Muñecas para las niñas, muñecas para las niñas, está por darle un muñecas para las niñas. Las muñecas de parte de su escritorio de Salvador 4K. Ah, la fábrica, los 20 años. Todos tienen que salir a la calle y decir, yo quiero una. Digan, yo quiero una muñeca. Yo quiero una muñeca. Y le vamos a regalar una muñeca. Una muñecota. Una muñecota. Una muñecota. Allá están montones de niñas, miren, allá adelante están montones de niñas esperando. Salgan a recibir su muñeca que le mandan a regalar el escritorio de Salvador 4K. El Salvador 4K. El Salvador. Le están montando regalar una muñeca para todas las niñas. Una muñeca para las niñas de Cocalito. Las muñecas de la niña del Cocalito le mandan a regalar el escritorio de Salvador 4K. Le llevan a esa muñeca que hace pedazos. Ah, sí. Pero si le llevan una pelota, empieza a pegar de patada. Ah. Le llevamos muñecas regaladas de parte de los escritorios de Salvador 4K. Muñecas, muñecas. No, pero una muñeca, yo tengo una muñeca. Y tiene que decir, yo quiero una muñeca. Y aquí le tenemos la muñeca, así que solo salga con su papá y con su mami. O solita. No le va a pasar nada. Venga, no tengan miedo. No tienen dulces escondidos. Venga, no tengan miedo. Solo tienen que decir, quiero una muñeca. Muñeca, muñeca. Para niños no tenemos papas. Ya se acabaron, solo muñequitas. Solo para niños tenemos, para los niños. Estamos regalando muñecas bien bonitas, caras, pero regaladas. Muy finas. Para que ustedes jueguen en su casita. Solo tienen que salir a la calle y decir, yo quiero una muñecota. Yo quiero una muñecota. Es todo lo que tiene que ser. Salir y decir, yo quiero una muñecota. Yo quiero juguete. Yo quiero juguete. Y le vamos a regalar juguetes a las niñas. A las niñas. A las niñas que vengan aquí a la calle principal. Venga, tráigala, tráigala. No tengan miedo. No tengan pena. Los niños, entonces, ya no tenemos para niños. Para niños ya no tenemos. Se nos acaban de terminar. Allá arriba se nos terminaron, así que lo sentimos mucho. Solo muñecas y para niñas. Ya no hay de niños. Muñecas para niñas, también bonitas. Vale la pena salir. Ahí solo nos quedan muñecotas. Salgan, salgan las niñas. Nunca. Solo para niñas. Solo para niñas. Muñequitas. Ah, muñequitas, muñecotas. Muñecotas lindas, hermosas y bonitas. Gracias, gracias. Las que estamos regalando. Las que andan en el carro, si están fechas. Solo las que están regalando. Solo los niños. Que están presentes. Solo los niños que salen a la calle. Las niñas, perdón. Las niñas. Las niñas nada más que salgan a la calle. Solo niñas que salen a la calle a recibir su regalo. Que venga, díganle. Es que a la orilla en la calle vive. A la orilla del río. Sí, está ahí por la orilla del río. Se la amo. Vaya. Sí, está ahí por la orilla del río. Yo la conozco también. Yo la conozco, la acabo de conocer ahorita. Yo la acabo de conocer, no la conozco. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno. Dale. Dale, Rato. Va por la cancha, güey. Dale. Las niñas ya son las últimas. La última vuelta que damos aquí. Tienen que salir a la calle principal. Aquí donde está la sirena. Aquí donde está la sirena. Muñeca, muñeca. Aquí cabalos, donde escuchen la sirena. Salgan donde está la sirena. Salgan donde está la sirena. Sí, muñeca, 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 muñeca. Salgan las niñas del cocalito que están regalando las muñecas. Todas las niñas que salgan a la calle, les vamos a dar regalando las muñeca. Gracias a los escritores de sabor patrocinados. Salgan las niñas. Salgan, 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 salgan. Las niñas chicas. Las niñas femeninas, del sexo femenino. Salgan las niñas. Niñas, niñas, salgan, que ya nos vamos. Salgan, salgan, a pedir los regalados. Estamos regalando muñecas. Dale a las chiquitas, salgan, niñas. Pero mi tío va a gritar. Ya no hay niñas aquí. Ay, no. Estamos en el partido de distinción, los humanos. Ya no hay niñas. Niñas. Ya abajo los peitos van quedando ya. ¿De qué? ¿De qué? Ya no hay niñas aquí para allá. Ya no hay niñas aquí para allá. Ya no hay niñas aquí para allá. Niñas también. Sí. Munges total. Munges son más escasas. Están volviendo niñas. Sí. Es que hay más niños que niñas ahora, ¿no? Como ya no hay niños, los hombres se están volviendo niñas. Es cierto. Pero hay más niños que niños que llevan cuando llevan un tiempo. Sí, es cierto. Pero ahora ya no. Ahora no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, chocos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que son las que salen, mi mamá. Están volviendo. ¿Dónde está? Tienen que estar las niñas para abajo. Ay, lo sentimos. Sí, no podemos. Ay, vamos. Bueno, bueno, bueno. Una niña de estas quiero decir. Ay, vas a creer. A la vez sí vio. A la vez sí vio. A mí me vio, vas a creer. La narógrafa. Ajá, esa que va de cara de, que tiene cara de niña, me dijo. Ajá, la narógrafa que va ahí quiero decir. La narógrafa. ¿Acorda la muñeca que quería él? Sí, una muñeca. Su muñeca dijo que quería. ¿Para quién dijo que quería muñeca? Ay. Para una niña que tiene niña. Para una niña de él. Clutch, quemado. Corsado. Aquí en ningún lado está bonito. Que llegue a Clutch ya. O a llantas. Que fello. Ay, ay, ay. Que fello. Ay, no. Ya se quedó otra vez. Entonces, vamos a guardar esto también. Sí. Un poco. Ya es un poco. Como son seis de la calle. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Esta la encontramos. Buenas. Esta la encontramos. Ah, a las niñas. Ahí arriba. Ah, a las niñas. Se casan las niñas que nos encontramos en la calle. Ajá. ¿Las niñas que nos encontramos? En el Ceibillo. En el Ceibillo. No, en el Ceibillo. En el Ceibillo. En el Ceibillo. A las niñas que andan comprando cuestas ahorita. Sí. No, en el Ceibillo. El Cocalito tiene buenas casas para... Ya está. Antes no era así. No. El Cocalito tiene buenas casas para... Antes no era así. No, pero ya están, una que otra ya está más o menos. Y en Madrid también. Las únicas que hayan existido en la ciudad, ahí no hay cosas de nada. ¿Segura? Segura. Las que siempre han existido, que son así. La tuya. Ahí va su rosita, amigo. Ahora está mi rosita. Rosita. Allá va la rosita, a ver. Salud, rosita. Salud, es un bonito. Ahí hay dos niñas, ve. Ahí está el dos niñas, comprando puestos. Ahí, ahí, le, ya. Dele, 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 dele. Ah, ya le fueron. Cuando esté a la calle, ¿crees que así va a estar un montón de viajeros que venían? Porque ahora sí. Y ya les pusieron algunas reglas, para mí. Sí, porque quitan mucho espacio. Mucho espacio. No me van a hinchar con lo que estoy diciendo, pero te va a dar quito mucho espacio. Pues sí, pero es que ya, yo creo que cuando la calle esté pavimentada, si acaso algún día la terminan, va. Yo creo que tienen que existir las reglas de siempre del BMT, que ya no permite. No, es que si es carretería, no pueden parquearse así. Bueno, bueno, menos hacerles como una mini terminal, pero a algún lado de terreno, así. ¿A la vía, en la calle? No pueden, tampoco pueden. ¿Pero entonces, dónde? Por ejemplo, allá arriba podemos hacer un parqueo, allá que queden para mientras y luego que vengan para acá. Ajá, sí, un parqueo. Como les llaman. Ajá, el viaje, ya cuando sea hora que salgan. Pues sí, como de final, porque sí, peligroso de accidente o algo. Aquí hay niñas, no hay niñas, aquí van niñas. Ahí van niñas. Dos, tres. Tres niñas. Aquí hay niñas. Aquí hay niñas. Aquí van varios, miren, bastante detrás. Aquí hay niñas. Aquí hay niñas. Ahí ya les dimos. Aquí van niñas, no, niñas, no. Ay, no, son los niños que están pasando con las niñas, pues. Hagan más niñas. Hagan más niñas. Chiclismo, ¿cuántas niñas vas a tener? Nos estamos quedando sin mujeres y imagínense. Como yo la salga, por eso hay un montón de hombres que están haciendo niñas, porque ya no hay niñas. Imagínense que en el canal los cuatro que tenemos hijos son niños. Él, yo, la diana y los niños. Y yo, cuatro, tres niños. Tres niños. Tres niños. Vamos, chicos. Ojalá que cuando llegue a la mora, te salió un adolescente ya. Ajá. Ok, vamos a seguir. Es chiquita de mujeres. También. Bueno, ni modo. Vamos a votarlo. Para mí me lo tiene más. Ahora, ¿o más? ha ha ha